¡Hola, amiguitos de la Increíble India! Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Nosotros por acá con el último viernes para despertar tarde. El día lunes regresamos otra vez a la escuela. Y justo con eso también tengo muchas esperanzas de cambiar muchas cosas. Una de ellas es la de levantarme más temprano para salir a caminar y así aprovechar el tiempo al 100. Pero bueno, familia, eso ya se verá. Y bueno, hoy que fue el día viernes, último viernes para despertar tarde, pues a mí me pasó todo lo contrario. He estado despertando muy temprano estos días. Los últimos tres días más que nada han sido un poquito pesaditos por acá porque Santiago contrajo la fiebre viral. Entonces estuvo tres días solamente con pura fiebre. Ningún otro síntoma, amigos, ningún otro. Simplemente fiebre y cansancio. Y otra vez como que llegamos a pensar de que a lo mejor podía hacer dengue y todo lo llevamos al doctor. Y ya en el doctor nos dijeron que pues no era nada, era simplemente eso. Hay mucha gente aquí en el pueblo que todavía cree que cuando un niño tiene fiebre así de la nada, se cree que tiene fiebre así porque se está estirando, está creciendo, ¿no? Entonces por eso es que es la fiebre. Son cosas aquí del pueblo y siento que es interesante también comentárselas. Comenten por aquí abajo ustedes qué es lo que se dice en su pueblo cuando un niño tiene fiebre sin ninguna otra explicación. Y bueno, pues eso, hemos estado despertando temprano. De hecho también no les hemos grabado videos, pero afortunadamente de ayer a hoy, que es lo que hemos estado chequeando, pues Santiago ya no tiene fiebre. Justamente como nos dijo el doctor, tarda de uno a cinco días y bueno, solamente fueron tres. Entonces amigos, como estamos ya de muy mejor ánimo y también como Santiago me dejó de comer bastante estos días, no tenía apetito, pues hoy voy a hacer de comer, vamos a hacer unas empanadas de pulso. Bueno amigos, nosotros por acá empezamos el día yendo a comprar masa. Entonces para hacer la comida y fíjense que en el último video les dije que había muchas mariposas y de verdad sí hay muchísimas. Pero fíjense que caemos sin cuenta que yo creo que hay mariposas porque justamente ahorita por acá en el pueblo está la plaga del falso gusano meguidor, que es una plaga, se come toda la caña, pues prácticamente todo el sembradío y sentimos que a partir de ahí es que empezaron las mariposas. Hoy me vine por acá del otro lado, le tuve que dar la vuelta entera al pueblo porque están haciendo lo de las reparaciones justamente en el casco de la hacienda y es como uno por uno, pero algunas veces sí te quedas un buen rato ahí esperando. Y por acá de este lado, pues es la calle principal, pero hay muchos coches estacionados de ambos lados, entonces el tráfico siempre se detiene porque no podemos fluir todos muy bien. Me imagino que ahorita que va a ser la fiesta patronal, ya van a mandar a pedir que quiten los carros estacionados de todos los lados, pero pues sí, normalmente así están. Entonces ahorita hay que esperar a que pase este autobús y viene otro autobús del otro lado. Hola, buenos días. ¿En qué precio tienen qué? ¿Un kilómetro? Sí, es bien necesario. Para unas empañaditas. Gracias. ¡Hola Chester! ¿Por qué tiene Chester un pañuelo alrededor de él? Tres horas después. Pues, ¿qué creen, amiguitos? Que obviamente venir al centro, amigos, es venir a visitar a la familia, a la tía, al sobrino, a los primos, abuelitos y demás. Y bueno, nos quedamos platicando por acá un buen ratote. Ya es bien tarde, amigos. Es la 1.35. Veníamos por la masa para las empanadas y nos quedamos haciendo otra cosa. Entonces ya vamos rápido. Ay, no, amigos, no, amigos. Hoy voy tarde, tarde, tarde. A ver, amigos, hoy sí se me hizo tardísimo, pero bueno, ya quedaron por aquí las empanadas, ya todo el mundo comió. Estas son las últimas mías, entonces provecho. Bueno, amigos, y justo cuando digo que me puedo sentar yo aquí a ver la tele después de haber hecho todo, pues resulta que tengo aquí esto que me está viendo para que lo boble. Entonces ya, me voy a apurar. Bueno, amigos, y justo cuando digo que me puedo sentar yo aquí a ver la tele después de haber hecho todo, pues resulta que tengo aquí esto que me está viendo para que lo boble. Entonces ya, me voy a apurar. Vean, amigos, qué niños tan lindos, tan bien portados, bañaditos, frescos, haciendo su actividad de la tarde en casa. Estos niños se merecen un premio. No nos parece el premio. No lo sé, ya veremos cuál será el premio. Por cierto, no les había enseñado que el día que Jennifer se fue con su madrina, su madrina le regaló este dije que ustedes están viendo por aquí, ¿no? Entonces Jennifer se siente la niña más chula, más chula del pueblo. Amigos, pues ahora sí son las 5 de la tarde y es momento de echarnos el segundo cafecito por aquí. Eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, pues se me hizo tarde hoy. De hecho, sí es tarde. Normalmente termino siempre como a las 3, todo esto. Pero me fui por la masa y también me fui a casa de mi abuelita, justamente como ustedes vieron. Y bueno, resulta que mandaron unas cositas a Estados Unidos. Como saben, tengo tíos por allá en Estados Unidos y mandaron unas cosas. Entonces toda persona que tenga tíos, primos, hermanos en Estados Unidos y te mandan cosas, sabes que es el día, el día de feria. Puro sacar y sacar y sacar y ver qué te queda, qué no te queda, qué está bonito. Entonces estábamos mi abuelita, mi tía Jennifer y mis dos sobrinos y Santiago también por allá. No mentira, Santiago no estaba. Santiago se quedó con su papá. Y andábamos haciendo aquí combinaciones. Estábamos viendo qué nos quedaba, qué no nos quedaba. Entonces entre wiri wiri, ahí fue donde perdí las dos horas. Pero bueno, amigos, a veces sí me da un poquito como de remordimiento porque digo, a ver, tengo cosas que hacer, por aquí estoy platicando. Y también me he hecho yo como la excusa de decir, a ver, estoy en México precisamente para eso, para estar con la familia. Entonces creo que las cosas en casa pueden esperar, no sé, los trastes, limpiar, lavar, o incluso también con el trabajo. A veces mi trabajo también es como muy demandante, que tengo que estar haciendo unas cosas constantemente. Y también cuando llega el momento de trabajar, digo, a ver, es momento de desconectarse del teléfono, de las redes sociales, dejarlo a un lado y enfocarte en la familia. Porque finalmente a eso vine, estar con todos mis seres queridos. Entonces por eso digo, bueno, hoy terminamos tarde, pero está bien. Y bueno, amigos, fíjense que justamente también quiero aprovechar este espacio que tengo para responder una de las cosas que ustedes me han estado preguntando bastante y que de hecho sí me gustaría también tocarlo con ustedes. Porque, bueno, no sé si en los últimos días han estado notando que hemos estado acortando un poco los títulos en YouTube. Entonces de ahora en adelante los títulos van a ser así, cortos, simples y que vayan más que nada como con la idea principal. Y bueno, pues también muchos de ustedes todavía me han estado preguntando del por qué utilizo la palabra indio, o por qué lo hago en mis videos. Y bueno, amigos, es muy sencillo. Creo que de hecho todo mundo lo sabe o más o menos como lo intuye. Y es que yo he estado utilizando esta palabra en unos últimos videos. Han sido como dos o tres más o menos. Y probablemente lo van a ver más adelante también. Porque aunque yo sé que muchos de ustedes están aquí desde hace mucho tiempo, queremos llegar a más personas. Entonces justamente la palabra que más nos sirve es esa, ¿no? India, hindú, indio y nada más. Esa es una palabra que a mí me sirve bastante para que mis videos lleguen a otras personas, para que lleguemos a más personas y sigamos creciendo. Así que por ese motivo es que ustedes lo van a estar viendo por aquí. Y bueno, amigos, la explicación es muy lógica. Les digo, yo creo que muchos de ustedes lo saben, pero pues ya viniendo de mí. Y entonces es por ese motivo. Yo sé, he recibido por ahí mensajes de que a ver bien y nosotros sabemos que tu esposo es de ahí y no es necesario ponerlo. Pero, amigos, no lo hago precisamente porque quiera presumirlo o algo por el estilo. Sino más bien es para llegar a más personas. ¡Guau, amigos! ¡Qué bonito tardacer tenemos hoy! Estamos saliendo un poquitito tarde, 5.44. Vamos a tener una reunión en la noche con mis papás. Entonces vamos a salir por unos insumos. Pues obviamente teníamos que venir por acá porque acaban de inaugurar esta autopista que ahora pues ya va a cortar el paso de lo que es Puetepec para llegar directamente hacia Jico. Es nuevecita. Yo creo que tendrá como unos dos días de que la inauguraron. Entonces queremos como ver cómo quedó. La verdad no sé si vayamos a llegar hasta Jico, que está un poquito lejos, pero bueno, vive que quiere venir a ver. Como saben, a él le encanta andar viendo esto en las carreteras. Entonces por eso es que estamos por aquí. Sí se ve que es bastante fluido el tráfico por aquí. Entonces qué bueno, amigos. Una buena obra que terminó rápido. Creo que empezaron cuando nosotros llegamos, ¿no? O después. La última vez. Ajá, empezaron el año pasado. Entonces lo terminaron muy rapidito y muy bien. Bueno, y yo creo que así como estamos nosotros debe haber mucha gente que también es como, a ver, vamos a ver cómo quedó la nueva carretera. Amigos, está bien para llegar a Chedravi de Guatapec porque es más rápido. Muchísimo más rápido. Sí, está muy rápido. Salimos ahorita por acá a Cimpizagua en cuestión de dos minutos, yo creo. Sí, tres, cuatro minutos y llegamos. Cuando anteriormente sí teníamos que cruzar toda la ciudad y nos hacíamos como unos 20 minutos más. Sí, sí, más. Pues listo, amigos. Ya llevamos todo para la reunión, pero creo que se va a cancelar, amigos. Mis papás me dijeron que parece ser que siempre hoy no. Ay, no me dijeron. ¿Quién sabe dónde me voy a recargar? Pues sí, me dijeron que hoy no, entonces creo que se va a pasar hasta mañana. Por si sí o por si no, yo ya llevo las cosas. Y les quiero contar algo. Cuando yo era chiquita, bueno, adolescente más o menos, siempre soñé con tener una de estos, un Cross Fox. No sé, me gusta mucho el diseño, se ve bonito. Este coche yo siempre, siempre, siempre lo he querido. Amigos, pues, ¿qué creen? Son ya las 11 y 19 por aquí. Y bueno, los niños están ya más que en su tercer sueño. Yo también ahorita voy por allá. Aunque bueno, en realidad creo que voy a ver una película. Les cuento que el plan de hoy se canceló. No hubo fiesta, entonces nos quedamos en casita. Y bueno, también estar en casita me dio tiempo como para andar reflexionando unas cosas ahí de la maternidad. Que ahorita me traen muy, 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 muy por las nubes, amigos. Hoy uno dice, los niños crecen y es más fácil, ¿no? Siempre te dicen, lo más difícil es ahorita que están chiquitos, pero deja que crezcan, ya van a estar bien. Y crecen y no, te enfrentas ahora a otros problemas, a otras situaciones. Entonces, bueno, es muy cierto esto de que, pues, una vez que eres mamá, vas a ser mamá para siempre, para toda la vida. Incluso yo ahorita ya con mis casi 30 años, pues, ahorita que estoy junto aquí de mi mamá, pues, ahí estoy también, ¿no? Como mamá, esto, mamá, lo otro y aquello. Entonces, definitivamente ser mamá es un trabajo, el más, el más, el más pesado de todos. Ay, amigos, lo siento. Es que ahorita que les estaba platicando algo aquí muy, 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 muy intenso, muy filosófico, me interrumpió un insecto que vi. Y a ver es que si algo le tengo miedo aquí en el pueblo es a la chinche besucona. Es el animal que voy a seguir corriendo. Entonces, ahorita vi uno muy, 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 muy parecido. Y ella me hace directo, peri, peri, ¿qué es esto, por favor? ¿Por qué tenemos una chinche besucona? Y si hay una, debe haber más. Pero bueno, según él dice que no, yo digo que sospechas. Y es que como aquí, no muy lejos, hay caballos, pues, por eso me da ahí como, ¿saben? Como cuando es una imagen de piojos y inmediatamente te empiezas a rascar. Bueno, pues, así estoy yo también. Ah, chinche, 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 chinche. Pero bueno, amigos, hasta aquí les dejo este video. Mañana les sigo grabando. Es momento de darme mi tiempo de relax y mi tiempo de pensar y buscar estrategias maternando. ¡Buenos días, amigos! Hoy es día sábado. Entonces, hoy... Miren a mi nieto todo pañaludo, todo sin ropa. Entonces, amigos, hoy día sábado es de esos días que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque hoy la vamos a pasar en familia. Miren esa paz allá, platicando sobre plantas. Miren a quién tenemos por aquí. Fifi, bañadita, peinadita, limpia, bonita. Próximamente así va a estar también Ginger. Ya le toca a Ginger. ¿Está bien mi nieta, ¿verdad? Sí, se siente suavecita. Venimos a dejar a mi mamá ahorita por acá con sus papás porque todo hijo siempre va a regresar con los papás. Incluso así ya hasta tiene nietos. Ay, pobrecita. A Fifi le hace falta más amor. ¿Qué sería? Ojo. No, digo yo con esta. ¡No! Fifi, ay ya. Mi mamá, esas cosas. Esa cola de sirena me ha estado... No, no me la voy a llevar la vista. Pero bueno, aquí está tu relajo. Ya no había visto eso. Ya hasta me dijo que cuando se la lleve, la tenemos que ayudar a subir al coche y a bajarla del coche porque no va a poder caminar. A ver, a ver, te ayudo. ¿Van a dar ya esta noche? Ah, eso fue de allí. Ay, nada. Sí, sí, a la carrera. Pero yo me entré tuve porque quería yo conocer la cola de sirena. Porque pues es incapacita. Para caminar. Entonces es fácil estar con la natura, ¿sí? Pues aquí está el slime. Yo le digo así para... ¿Tú le quieres... El gatito y... ¿Pregresé? Ay, gatito. Ay, qué lindo. Y ni, hay uno que tiene una muñeca. Ay, de gatito y de muñeca. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Uno es de uno? Te lo está invitando tu primo, José Luis. ¿Me cagas cuando amas de mi color de sol? El gatito porque me gustan los gatos. Oigan, ya nos estamos regresando para la casa. ¿Y qué escucho? Ahorita unos mariachis. No sé, pero se me hace que por ahí viene una quinceañera. Sí, es una quinceañera. Y en el pueblo se acostumbra a... Que cuando la quinceañera va a la iglesia, hace su procesión de su casa a la iglesia. Ay, qué bonita. Es una princesita. Qué bonita se ve. Bueno, amigos míos, pues de regreso en la casa. Les digo que por aquí es puro wiri, 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 wiri. Y estamos más que contentos porque hoy va a ser sábado familiar. Tenemos una invitación para un evento en la tarde. Y después pasamos para hoy la tardeada con mis papás también. Que pues ya va a ser como tarde noche. Entonces hoy estamos con toda la actitud de disfrutar el día. Y por supuesto también el último fin de semana. Espero que ya todos estén listos para el regreso a clases el día lunes. Y bueno, pues nos vamos a ver hasta el día lunes. Que tengan muy bonito día. Adiós.